Son 11 jóvenes universitarios que emprendieron una campaña en redes sociales para promocionar a la capital e incentivar a que la gente vote por Quito como ciudad maravilla. Se viralice y que más gente se dé cuenta de que si bien nosotros estamos en Quito todo el tiempo y tenemos bastantísimas cosas chéveres y a las cuales mirar, no siempre apreciamos eso. Entonces por el medio de las fotografías queremos que la gente aprecie más de Quito. Quiteando es una iniciativa en la que a través de una fotografía usted debe decir por qué ama a Quito. Al tiempo que incentiva a otros amigos a sumarse y votar por la capital a través del link que se encuentra en la página. Se meten a la página de Facebook quiteando, como está aquí, con el hashtag quiteando, siguen la inscripción, suben su foto y ya están directamente participando en el concurso de la semana. Es obligatorio votar por Quito porque ese es uno de nuestros objetivos. Cada semana las fotos que tienen mayor cantidad de likes se llevan un premio. Asimismo Quito Turismo continúa con su campaña para sumar la mayor cantidad de votos y usted puede apoyar ingresando a la página web www.quito.com.es El voto de la gente es vital. Si Quito gana, Ecuador gana y Ecuador se merece ahora tener una ciudad maravilla. A través de la página del lindo canal también puede apoyar a Quito. Solo debe ingresar a www.teleamazonas.com y allí encontrará el link para registrar su voto. La votación se cierra el próximo 6 de diciembre, así que ahora es su oportunidad de ayudar a que Quito se convierta en una de las siete ciudades maravilla del mundo. Estefany Paz, 24 Horas.